Y seguimos con la ovalada para repasar lo que fue una tarde histórica para Nico Sánchez que con sus penales se convirtió en el tercer máximo goleador de la historia de los Pumas superando en este caso a Gonzalo Quesada y por debajo aún de Hugo Porta, el gran Hugo Porta y de Felipe Conte Pomi Derrota Puma en el segundo partido de esta gira por Gran Bretaña La derrota ante Escocia por 19-16 con todos los puntos conseguidos por Tucumanos El try de Matías Orlando, los penales y la conversión de Nico Sánchez Le daban el pie a un partido bastante parejo que se definió en la última jugada del encuentro Tras una infracción de Leguizamón ya con la chicharra El penal para Yulop logre marcar de esta forma la victoria de los escoceses y quedarse con el octavo puesto en el ranking Ahí está, el penal en mención, 19-16 fue el resultado final La gira por Europa se va a cerrar el próximo sábado cuando los Pumas Enfrenten a Inglaterra desde las 11 y media de la mañana hora de nuestro país